No nací para pobres, me gusta todo lo bueno Y el día que yo me muera, dormiré con mucho empeño Porque yo aquí en esta vida, con polvo me espante el sueño Quiero que toque la banda, también que haiga borrachera Para estar en los recuerdos, de todos y donde quiera Y que digan que ese día, con el cierro de primera Que todos vayan alegres, no quiero ver caras tristes Mis padres, hijos y hermanos, quiero mirarlos felices Y a todos los que me quieran, que digan con Dios te fuiste Yo no fui malo en la vida Pero tampoco fui un santo Disfrute de todo a todo, con mis amigos rodeados Por eso quiero esas caras, alegres y no con llanto Que todos vayan alegres, no quiero ver caras tristes Mis padres, hijos y hermanos, quiero mirarlos felices Y a todos los que me quieran, que digan con Dios te fuiste Que todos vayan alegres, no quiero ver caras tristes Y a todos los que me quieran, que digan con Dios te fuiste Y a todos los que me quieran, que digan con Dios te fuiste Y a todos los que me quieran, que digan con Dios te fuiste Y a todos los que me quieran, que digan con Dios te fuiste Gracias por ver el video.